Soy Eterno 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 un esfuerzo brutal de los panas acá de Dulas que nos toca a veces quedarnos hasta horas muy altas de la noche dándoles a los ensayos y bueno, a la final la disfrutamos, estamos contentos del trabajo que estamos realizando y muy felices de telonear a una banda muy importante como es Kraken. El sueño eterno para mí significa años de lucha, significa hermandad, significa miles de panas que hemos conseguido gracias a la banda, el disfrute, significa un desestrés, solo imagínate, cada que nos subimos a un escenario todavía tenemos los nervios clásicos que bueno, no sé si todas las bandas, todos los músicos los tendrán hasta ahora pero nosotros en lo personal, chuta, nos subimos bajo, vamos a tocar loco, vamos a tocar puta, pilas, pilas hasta el primer tema, la clásica después ya te vas a dar, pero eso sí, siempre entregando lo mejor de nosotros con toda la gana del mundo y queremos seguirle entregando hasta cuando estemos acá, es que tenemos cheza de morirnos tocando pues de puta madre Yo no sé qué pasar con el resto de la música, pero cada vez que uno disfruta de la música lo siente, a veces uno está hasta solito, a veces como loco en la casa se pone a cantar, se pone a cabecear, porque eso es lo que uno es, es la esencia de lo que nosotros somos, el metal corre por nuestras venas y eso es lo que siempre sabemos hasta cuando seamos viejos, algunos con el pelo largo, otros con la frente un poco más para atrás pero seguimos disfrutando de la música, porque eso es lo que, eso es lo que nos une, eso es lo que nos permite reencontrarnos siempre seamos panas, o a veces vamos a un bar, no te conoces con nadie, te ponen una canción y te haces pana de 20 panas y haces una hermandad y la acabas pasando del puta, y eso es lo rico, porque el rock es hermandad, y eso nunca hay que olvidarlo el rock y el metal siempre nos va a unir, y eso es lo que también hace el sueño eterno, unirnos, hermanarnos y sentirnos cobijados por el rock and roll, por el heavy metal el sueño eterno tiene una propuesta mucho más pesada, mucho más fuerte, mucho más agresiva, si se puede decir es un sueño eterno renovado, con su esencia, con su heavy, con su hard rock, con su heavy metal pero es algo, un sonido distinto, diferente, algo que la gente le va a impactar le va a gustar mucho, a muchas personas que les hemos hecho escuchar los temas promocionales, les ha gustado contamos con excelentes músicos, con Douglas, la guitarra que está haciendo unas propuestas musicales excelentes Edgar, que también está colaborando, que tiene las ideas creativas, sobre todo desde la base de lo que son los temas nuevas compartido con Daniel, y con el aporte musical de Salomón Jiménez, estamos construyendo un disco totalmente brutal bien me atrevo a decir que va a ser un golpe, un puñete, un golpazo para toda la gente les va a encantar, porque eso va a ser algo único que lo que vamos a escuchar por acá hermanos y hermanas del metal, somos sueño eterno desde Quito, Ecuador, un saludo fraterno para todos ustedes y un saludo para Telón de Acero, la hermandad del heavy metal, siempre unidos en la música un saludo y metal para todos un saludo y metal para todos ustedes